Dice palabras en el mundo con las que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar la gente le cansa la vida y en todas las canciones de amor yo quiero agradecer por el canto de tu amor y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios mis heredias al final no será mi razón de cantar pues mi voz es talento que Dios me ha querido enseñar cuando al nacer de esta vida ya damos lo que es sanidad yo quiero ver mi canción salvación para la humanidad cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios y se ve que hasta el final Dios será mi razón de cantar pues mi voz es talento que Dios me ha querido enseñar y se ve que hasta el final Dios será mi razón de cantar y se ve que hasta el final Dios será mi razón de cantar y se ve que hasta el final Dios Hatta que Dios me ha querido enseñar y se ve amar que Dios me ha querido enseñar y se ve que hasta el final Dios será mi razón de cantar seis horas de cantar bien lo que Dios se cree a que Dios me quiere lutar Gracias.